yo me meto señor yo me meto señor que ya está gabriela que se va a meter aunque estamos listos y decimos así nuevamente ustedes aguantan se pudiera terminar los pantalones también tienen que cambiarse si son pan si te quedan ahora le va para dentro sale vámonos todavía no termina y seguimos participando chocolov allá en lo verde se ve un poco de movimiento el equipo rojo son padeleria y tomando también brandon se acaba de ingresar puede ser que sea rápido marisela y niñarín se están cambiando el pantalón quien cree que salga primero creo que están totalmente en primer lugar marisela y niñarín marisela y niñarín pero fíjate que gabriela y brandon son muy rápidos son rápidos ahora no sé si molito tenga la velocidad para poderse cambiar se quede ahí entonces eternice ahí que ya salieron uno pero allá salió otro otro step ponte frente de este lado chocolov ah que bonito no le quedan los tacones ahí lo tienen ya falta poco valeria y morito morito y valeria ahí está sale bonito oye la camisa porque no bueno pues ok si ustedes quedaron así pues ok ya quedaron así ok vamos a ver salieron casi casi y simultáneamente tanto marisela como niñarín chocolov y bubita ay que pa que chulada que bárbaro si tiene mi cuerpo ay chiqui no 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 ok vamos a ver quiénes son los primeros acomódese totalmente del saco para ver ahora sí mira que bonito ay chiqui ok oye celia que bonito de veras no eres celia cruz estoy ahí en alameda señor cuando quiera valeria se ve muy panzona señor una amiga mía que traje ahí la pantalla ok que se regrese nuevamente con su vestuario sale una espérame espérame no me vas a poner a modelar ay perdóname perdóname aquí está él como no claro que sí valeria de verdad que hasta qué disparejo tienes el cuerpo morito de veras en serio qué bárbaro este tiene disparejo el cuerpo de verdad en serio no puede ser tú estás pero también desnalgado en serio qué bárbaro pero ese sí todavía no ey ey todavía no no ya llevan ahí media hora señor ay chiquito es que se dijo uno dos tres no todavía no todavía no dije eso ay me suda la ok métanse a los costales un dos tres extremos marisela y niñanino tiene el problema porque ya se conocen de atrás tiempo ellos verdaderamente saben perfectamente bien el método de cómo cambiarse de volada sin que lo descubra nadie ahí está ahí está ahí está ahí está Gabriela total morito todavía no se deja ahí tienen a Chocolob Dios le está agarrando su costalito señor está cuidando a su está cuidando a su negrito hombre chulada ándale muchachos apúrense apúrense ¿quién será? Marisela y niñanita como son de casa no cuentan ellos o sea no hay problema salieron rápido y no hay problema niñanini ni Marisela ahí lo tienen ándale pues oh hasta los zapatos ya salieron ¿dónde están tus zapatos Chocolob? ¿qué? me mueve Chocolob no es uvita ahí lo tienen ya los encontraron ¿dónde está el babero? ¿el mandil? el babero ¿qué se siente cambiarse este morito? pues normal ahí está entonces ¿por qué le hiciste tanto de cuete? no hombre ni veía cerré los ojos estando dentro ahorita ya le está mandando mensajes no más que a la otra que juegue que no ande toqueteando ahí Mayito por favor ¿estuvo toqueteando? yo no sé no más que no lo hago para próxima por favor toqueteando señor ahora sí ¿qué se siente cambiarse pero de casa? ahorita llegando a la casa ¿qué se siente dormir con Bruno y Mateo? bien feo Mayito ok ¿qué es?